Música Queda inaugurada la exposición Playmobil Intercultural en el Museo Etnográfico de Melilla en la que a través de muñecos Playmobil se han recreado distintas culturas la china, la cristiana, la hindú, la gitana, la musulmana y la judía El presidente de la ciudad Eduardo de Castro y la vicepresidenta Gloria Rojas han acudido a su inauguración Organizada por Melilla Click, sus creadores han explicado que han cuidado hasta el último detalle incluso han utilizado una impresora 3D para crear algunas piezas como el Arca de la Alianza o las viviendas de estilo oriental Para aquellos que la visiten podrán ver la riqueza y diversidad de las piezas utilizadas y que han representado escenas relacionadas con dichas culturas incluso han creado el muñeco de Gandhi Esta exposición se enmarca dentro de la primera semana de la diversidad cultural de Melilla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!